Hola Mopeciños y Mopeciñas, qué chévere que estén aquí nuevamente. El día de hoy tenemos un juego súper hiper divertido, donde que vamos a demostrar ciertas habilidades. Sin más ni menos, quédate hasta el final de este video y vamos a jugar. Hola, me llamo Nuria y vengo a darlo todo. Hola, soy Lorena y vengo a destrozar los perros. Soy Robert y vengo a demostrarte lo que valgo. Hola, me llamo Alexandra y vengo a concursar. Ya, pues loco, mucha presentación, ya, 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 ya. Venga, vamos a concursar. Me ha costado mucho encontrarles a ustedes, porque ustedes portan muchas habilidades y hoy quiero ver esas habilidades que me lo demuestran. Y vamos a jugar. Quiero saber si realmente están preparados para este juego. Claro que sí. Estoy dispuesto. Yo también. Dicho esto, les voy a hacer entrega de algo muy especial. La cerveza. Pero no esto, algo muy especial para empezar con este juego. Hoy quiero ver realmente sus habilidades, porque cada uno de ustedes me van a demostrar todas sus cualidades. ¿Están dispuesto a jugar? Claro que sí. Claro que sí. 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 Pero antes de esto, yo les voy a hacer entrega de algo muy especial. ¿Lo quieren ver? Sí, claro. Les voy a hacer la entrega de algo muy importante, algo muy valioso, algo que realmente tiene arte. Y yo quiero ver que cada uno de ustedes me demuestren sus habilidades en la cocina. Y vamos a ver realmente hasta qué punto están preparados. Y antes de nada, les voy a hacer a ustedes una entrevista. ¿Están dispuestos? Sí. Ok. Y yo quiero que me demuestres tu habilidad. ¿Y qué es lo que piensas en este juego? Pues yo pienso que esto es una gran oportunidad para que el mundo sepa que la cocina no es solo de mujeres y que también podemos aportar algo a ello. ¿Qué quieres aportar con este juego tú? Pues yo quiero decirles que la cocina es un tipo de arte que se puede expresar con la comida. Y pues la verdad es que es muy bueno porque a la gente le gusta mucho comer, como a mí por ejemplo, y pues te lo pasas bien. ¿Y tú qué opinas acerca esto que es para los mandarinas o es en general? ¿Qué piensas? Yo creo que la cocina es para todos. ¿Para todos? Sí, para todos. Mujer o hombre y simplemente tienen que buscar sus habilidades o algo que le gusta hacer como cosa dulce o de sal. ¿Y tú qué nos dirías acerca de esto? Pues a mí pues la cocina me parece que es para todos igual y también pues a mí me gusta mucho cocinar. Dicho esto, vamos a ver quién es el mejor, a ver qué es lo que ustedes realmente pueden hacer en la cocina. Vamos a ver, vamos a ver ese arte, ¿ok? El gran reto es mantener su habilidad. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y aquí están dando su primer salto. El día de hoy ustedes me van a enseñar sus habilidades y yo quiero que se conviertan en unos grandes maestros. No, 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 no. Esos maestros no. Estoy hablando que se van a convertir en unos más que chef. Esos chef, sí. Mopeciños, vamos a salir a hacer unas pequeñas travesuras. Vamos a vestirnos de chef. Iremos caminando por las calles para ver cómo reacciona la gente, pero también vamos a ir con los maestros para ver esas habilidades. Y vamos a coger cada uno de los ingredientes de las cosas que vamos a necesitar para nuestros challengers. Y así es que, Mopeciños, vamos a ver esa reacción de la gente. Vamos a conseguir esos ingredientes. Y esos suscriptores. Y estamos aquí con el último ingrediente que nos falta. Tenemos que buscar el calibre. Más o menos. Más grande. El calibre que sea más grande. ¡Eh! Este es el propio. Vamos a ver un plato espectacular, Mopeciños. Así es que abajo les dejo la receta. Y en la caja de comentarios déjame si te ha gustado o no tu opinión. ¿Ok? Vamos a buscar los camarones. Aquí estamos. ¡Oh! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí vendemos pescado. Pescado y camarones. ¡Cabrones! Todo. Exactamente. Producto 100% bueno, ¿no? Sí, bueno. Buena calidad. Necesitamos unos camarones, ¿ya? Cabrones. ¿De qué tipo de quilos? Tengo de mar, tengo de todo. Tengo grandes, grandes. Mira esto. ¡Oh, my God! Miren, Mopeciños. Para los que no, ya saben, abierto hasta de patas, mira. Mopeciños, nos encontramos ahora mismo en el laboratorio, pero de cocina, aquí con los grandes, más que un chef. Y tenemos la oportunidad, el honor, el agrado de conocer a uno de los grandes de la cocina como es Chanelo, perdón, uno de los pequeños de la cocina. Gracias, un placer. Chanelo, dime tú ahora con qué nos vas a deleitar con todos estos grandes de la cocina que están ahora mismo dándole duro. Bien, vamos a hacer un camarón y cocado con tacacho, que es el plátano verde y los famosos camarones de región ecuatoriana. A base de pimienta, la crema de a base de coco para los camarones y el tacacho, que es el plátano verde, dorado, basado en aceite y molido a mano. Es la base del acompañamiento de los camarones encocados. Esto es para los seguidores de Pokémon. Estamos haciendo un plato que se llama camarón encocado con tacacho. El tacacho viene procesado de esta forma, frito y después molido, ok, con una base de margarina y cilantro. Aquí tenemos la base del pimiento para hacer la crema del encocado, que la estamos dorando. Los ingredientes son simples, pimiento, ajo, cebolla, pepe y sal. Y de esta parte tenemos el tomate que le vamos a quitar la piel y las semillas para hacer la base del tacacho con una cebolla blanca. ¿Estamos listos chicos? ¿Cómo vamos con el coco? Perfecto. Y bueno, Chanelo, ¿qué estás haciendo? Pelando los verdes para hacer el tacacho. Aquí vamos a hacer la base del camarón encocado a base de pimiento y cebolla. Lo cortamos de una forma casi igual. No necesito una perfección porque después lo vamos a licuar para realizar la crema. Póngale después... Póngale ahí, pónale. ¿Ves? Esa, Nelly. Los platanitos que los vamos a freír, a dorarlos, para después majarlos bien. El primero que termina tengo una sorpresa aquí. Yo termino. Yo termino hace rato. Vamos a limpiar la piel y la semilla de este tomate. Y ahora que vamos a dar más aquí para darle una espumadinha a los camarones a base de vino blanco. Un chorrito de vino blanco que no le queda mal. ¿Ok? Ahora terminamos de cocinarlos y ya está. Ya estamos casi listos. Ok. Tienen otro sartén similar a este. Es Fabián. Ahí está. ¡Ey, Chanelo! ¡Ey! ¿Y los platos? ¿Dónde están? ¡Aquí! Están aquí. ¡Oh! ¡A degustar, chicos! Camarón encacado con tacacho. A ver, a ver. ¿Encacado o encocado? ¡Encocado! ¡Ah, ok! Jessy y Mopeciños, hemos llegado a la parte más deliciosa y gustosa del video. Vamos a saborear el famoso tacacho. Y si te ha gustado este video, espérate un momento. Vamos a poner un poquito de vino. Y si te ha gustado este video, suscríbete, comparte, dame un like y nos vemos en otra de las travesuras del Mope.